Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelentísimo fin de semana. A todos los fanáticos y amantes de los minicomponentes y equipos de sonido, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo video en este que es su canal Juanpa LS Audio. El día de hoy estamos haciendo, porque algunas personas me lo han pedido por inbox, un remake del equipo Sony LVT-XV6, acá lo tenemos, legendario XV6. Hacemos este video porque justamente hay algunas personas que han indicado que quisieran escuchar los temas que utilizamos normalmente en los otros LVTs en este equipo también. Entonces lo estamos haciendo por eso. Unas reseñas rápidas, un equipo muy potente, muy bonito, color negro, algunos lo llaman la pantera, por justamente la estética que tiene. Si ustedes lo ven de frente, los twitters pareciera que fueran una especie de ojos, entonces parece una pantera al tener toda la estructura en color negro. Un equipo bonito, muy pesado obviamente, bastante potente, tiene un integrado, hablando de las partes internas, que genera 100 watts reales de salida por canal a 8 ohms. Entonces este es un equipo muy bueno, es el primer equipo que viene con la tecnología SAW, que tiene un sistema Band Pass, si más no me equivoco, para la generación de bajos. Y se encarga de acentuar muy bien las frecuencias profundas y los bajos de igual manera en tono dinámico. Es un equipo muy bonito, muy bueno, potente, como les habíamos dicho, el lector de 5 CDs clásicos de Sony, doble casetera. Las pre-ecualizaciones detalladas acá justamente para utilizarlas con este selector. El visor de movimientos de patrones, muy bonito, muy simple y sencillo con colores llamativos. Los parlantes obviamente grandes, un poquito más chicos que las últimas generaciones de los LVT que han salido. De unos un centímetro y medio, dos centímetros más o menos, más bajitos en la altura. Después en profundidad, creo que este es el LVT que tiene la mayor profundidad de toitos en tema de cajas. El woofer de acá arriba para los medios es del mismo tamaño que el que lleva acá, aproximadamente de 6.5 pulgadas. Los twitters de cartón y un piezo eléctrico cada uno. Entonces son parlantes muy bien construidos, durísimos, durísimos y bastante pesados. La prueba de hoy, como les habíamos indicado, va a ser rápida. Utilizando justamente los mismos tracks que habíamos utilizado en otros temas, en otros videos anteriores. Del DR6, por ejemplo, del LX8, XG80 y XGR80. De esos equipos que ya hemos hecho los videos, que les vamos a dejar justamente un playlist para que puedan verlo a más detalle. Este es el control original del modelo, es la serie RMSD70. Hay muchas personas que también preguntan por el control remoto, qué modelo es y todo. Ahí tienen la información. Es un equipo que genera bastantes bajos profundos este. Este es uno de los equipos que a los bajeros, a los que les gustan los bajos, les va a encantar. Es un bajo, obviamente tiene sus pros y sus contras. Las ventajas es que genera un bajo fuerte, fuertísimo para la época en la que salió este equipo. Un bajo muy fuerte. Y la desventaja es que a cierto volumen este equipo, por ejemplo, 23, 24, y a esos bajos se ahogan, obviamente. Hay que ser, en este canal se va a hablar todo sin pelos en la lengua, queridos amigos. Se dicen los pros y los contras de los equipos, ¿no? En este caso, este equipo tiene esa desventaja. Pero en calidad de sonido, tiene un sonido tan precioso y tan bonito, de mucha fidelidad, que por eso mismo hay muchas personas que lo tienen como joyas en sus casas, queridos amigos. Entonces, vamos a proceder con la prueba. Las ecualizaciones que vamos a utilizar son las mismas que hemos utilizado en los otros equipos, que ya las tengo yo precuardadas acá en el sistema del cabezal. 63 Hz, 250, 1 kHz, 4 kHz y 16 kHz. Ahí las tenemos. Entonces, el growth está encendido. El superwoofer lo vamos a poner a high. Y para este primer tema, necesitamos sí o sí frecuencias un poco más profundas, desde los 40 Hz para abajo, 39, 38, 37. Así que vamos a poner el modo movie activado. Vamos a empezar en volumen 15. Ahí está. Y empezamos con la prueba, queridos amigos. Les sugiero para todos los videos que carguemos al canal, que utilicen audífonos como sugerencia, o que si pueden, obviamente, los escuchen los videos en algún tipo de mini componente, para que sientan el sonido realmente. Aquí vamos con el primer tema. Lo estamos subiendo a volumen 18. Lo estamos subiendo a volumen 18. Aquí vamos con los primeros libros. ¡Chau, chau, chau! No! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!